¿Qué es el Consejero de la CONAID? que actualmente es directora de Anamuri, que es una organización, sabemos, de mujeres campesinas e indígenas y que nos va a permitir, quizás, justamente, desarrollar esta reflexión que en la mañana intentamos desarrollar ¿Cómo vinculamos lucha? ¿Cómo vinculamos lucha? Que es un elemento fundamental que apareció justamente en la reflexión de la mañana. ¿Qué es el Consejero de la CONAID? 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 y también viene a reflexionar en torno justamente quizás a la presión política pero también al devenir por cierto del movimiento Mapuche la dinámica va a ser la siguiente vamos a plantear tres preguntas digamos en el correr de esta conversación así que vamos a hacer primero una pregunta en torno a más diagnóstica en torno al momento que está viviendo el movimiento Mapuche en vinculación por el Estado y por el desarrollo también capitalista una segunda pregunta va a estar más vinculada en torno al momento actual del movimiento Mapuche la diversidad interna también y las correlaciones que existen al interior la apuestas también por unidad y el tercer momento va a estar vinculada más bien con una reflexión en torno a cómo vinculamos lucha a propósito de que la convocatoria particularmente de ECO convoca gente Mapuche sí pero también gente de movimientos sociales digamos chilenos y que la intención justamente de esta jornada es cómo vinculamos, articulamos movimientos, movilizaciones contra un enemigo que es al primer momento no lo dice común pero que cuando hace la bajada efectivamente adquiere dimensiones distintas en cada territorio entonces vamos a comenzar primero con la pregunta en torno a la reflexión en torno al actual momento del desarrollo capitalista en la región un poco contextualizar hay un desarrollo del extractivismo muy importante no recientemente no diría desde hace 30 años en la región incluso desde época digamos desde la alternación misma del estado chileno en el territorio Mapuche pero que adquiere quizás particularidades digamos los últimos 30, 20 años entonces primero la invitación al panel es reflexionar justamente en torno a este desarrollo económico quizás de tono extractivista, capitalista, colonial vamos a ver como lo resuelven cada uno justamente los panelistas y que tienen también una materialización práctica política e institucional a propósito de quizás reflexionar del plan impulsa de este plan araucanía que tiene el gobierno el gobierno de Peñera quizás reflexionar sobre esos dos problemas a la mesa como primero caracterizar el momento actual del desarrollo económico en araucanía el desarrollo económico particularmente capitalista en la región también si quizás hay resistencia en torno a eso y al mismo tiempo caracterizar el momento político que se está viviendo en la región te recuerdo que el micrófono no está de parlante sino pero fundamental aún porque se está tirando por redes de la cele así que bueno comencemos ven y por acá bueno gracias Peña por la mierda 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 y respecto a las situaciones económicas en la cual se va a servir el pueblo mapuche hace muchos años por lo menos en el sector donde digo yo que lo que yo peco en la araucanía como menciona Huenca se ha vivido un proceso de agricultura basado también en la formación de gente que vive en la galería en donde la principal motivación aparte de la de sobrevivir la forma de vida que ellos tienen es por los conocimientos que tienen cada familia respecto a cómo criar y cómo sembrar la forma que llevan el pueblo mapuche en el sector donde vivimos nosotros tiene que ver con conocimientos ancestrales que no tienen relación precisamente con el impulso que van a dar o el impulso que van a dar la forma de vida que han llevado ellos ha sido mediante la práctica y también con los errores y el acierto que han tenido con las relaciones también con el tema de agricultura en donde toma mucha relevancia una forma de vida que se genera con respeto igual algunas cosas que hay que mencionar respecto a la forma de vida viales que se generan que llevan a cabo estas personas que tienen que ver con una forma de respeto dispensable y sumamente necesaria la otra forma de vida por ejemplo al momento de obtener esa es la carne necesaria para sobrevivir los animales siempre se silla y punge una nación de agradecimiento no solamente al que nosotros consideramos criador o la persona que nos entrega los alimentos sino que también a los animales y por lo tanto existen respetos considerables a esa forma de vida también hacia las plantas por la güene como mencionaba por ejemplo donde vivo yo también hace 10 kilómetros vive la más chica cerca de los colados quien tuvo una lucha importante respecto a la protección de estos la güene en el cerro en el cual coringa con su vientre y por lo tanto son cosas que ha llevado el pueblo Mapuche donde estamos nosotros desde hace ya muchos años en donde se trasciende esa formación hacia los futuros niños que vienen con los conocimientos que ellos les van a pegar ahora con respecto a cómo es el fresco el capitalismo hay una cosa que nos sucede mucho es que igual nosotros conectamos con la profundidad de la terapia más allá quizás de encontrarnos frente a sectores forestales en donde ellos hacen plantaciones pero es muy grande con muy pocas familias en donde actualmente están llenando muchas maquinarias y donde utilizan muy pocas personas que finalmente satisfacen a un grupo de personas producidas y donde incluso lo que ellos obtienen se utiliza para vender el material y para engrandecer su riqueza lo que hace el capitalismo finalmente es un crecimiento exacerbado sin límites donde lo que espera la empresa y también lo que esperan otras personas que obtienen el capital es finalmente obtener más recursos mediante la mayor competencia y tratando de disminuir la mayor cantidad de los gastos por lo tanto funciona finalmente como un proceso y ha llevado a cabo finalmente el proceso de usurpación en los territorios donde estos terapenientes han medido de distintas formas con el apoyo del Estado de la policía durante la llena de clasificación y no hace mucho más de 50 años logró la reducción de los territorios está la sequía de los sectores como el sector como en otros lugares se obedece y también se requiere el descanso de las tierras finalmente se utiliza un sector y luego se hace un descanso de uno o dos años y nuevamente se planta entonces es un proceso que requiere mucho territorio y un proceso que se satisface aún así mucha más gente de la que se satisface en un alfune o en un sector de Nicolás que son plantaciones gente y eso es una lucha directa contra el capitalismo puesto de que estas personas o la forma de vida que lleva el pueblo más fuerte en el sector no es precisamente una forma de vida de acumulación de riquezas sino que una forma de vida de enmayas o de vivir sino que de vivir con lo que uno quiere y con lo que uno necesita y sin más allá obtener grandes beneficios ahora bien mediante la participación de instituciones como la CONAE o en INDAP se ha podido financiar ciertos ingresos para que esos productos sean vendidos a la serie en algunos casos entregados a comercio del país o del privado y así también el pueblo apuche se ha obtenido otras regresas sin embargo eso ha sido igual un proceso que ellos mismos también han llegado desde hace muchos años mediante el trascinto que es el método en que ellos comparten y cambian y intercambian los productos en algunos casos comida por otros bienes que son de uso diario y algo que viene ya desde hace mucho tiempo pero sin embargo igual estas instituciones ahora están cambiando la forma de vida que está yendo el pueblo apuche mediante la alimentación del dinero y también los recursos monetarios para obtener necesidades que son creadas por el capital de los diputadores con visores radios y cosas similares por lo tanto a pesar de que de alguna manera ellos tratan de generar manifestar una forma de ayuda al pueblo apuche y el pueblo apuche o gran cantidad de personas que viven en el sector el pueblo apuche lo asimila pero finalmente van perdiendo cosas ancestrales que tienen mucho que ver con el respeto a la forma de vida que contradictoria al sistema capitalista entonces para mí para mí vale una reflexión hablar de cómo se están implementando este tipo de ayudas y cómo el pueblo apuche debe escoger esos conocimientos que ha llevado durante muchos años que tienen mucha relación con el llevar a cabo una vida que es sustentable pero que está privada de obtener capitales y enriquecimientos y algo que gran parte de las personas que también en esta noche tienen que aceptar tienen que aceptar que el pueblo apuche si queremos llegar a obtener una forma de vida que son sustentables no solamente con nosotros como personas como humanos sino que también con la naturaleza en eso salió con tener y generar una forma de vida que sea también humilde y sencilla por lo tanto la lucha que se está llevando acá también allá tiene que ver con eso con reconocer ese tipo de conocimiento antiguo donde se ha intercambiado se hacía cartínto se hacía también un gato como dicen donde se ayuda a la familia que sin embargo mediante la implementación del sistema monetario y también de la ley de comercialización finalmente se está perdiendo está creando y que hay empresarios que se fueron a punto y finalmente generan un reconocimiento de pocas personas y el reconocimiento de muchas personas alrededor este es el primer también agradecer a la organización de este espacio de esta formación importante que hemos tenido desde la mañana primero que todo presentarme yo soy Aligüen Antileo García aparte de ser parte del equipo editor del periódico Aukin también hago parte de una recuperación territorial que me parece importante cuando saltan que se llama Peleco que se encuentra a unos 10 minutos de la ciudad de Cañete en la región del Bío Bío este territorio estuvo durante 100 años aproximadamente en manos de grandes latifundistas de la familia Ormeño y de la familia de Chepares son familias que acompañaron en sus comienzos la pacificación de la Araucanía dependiendo de que Cañete era el antiguo Tucapel que es un fuerte de importancia relevante en torno al avance de la pacificación de la Araucanía 100 años estuvo en sus ilegítimas manos estos territorios y en la dictadura en el 81 a precio de huevo se le entregan estas tierras a la Iglesia Católica entonces la Iglesia Católica desarrolló desde entonces hasta la actualidad una suerte de latifundio de la Iglesia y en los últimos 10 años había desarrollado algo que también me parece relevante ponerlo acá que es le habían entregado como dato una parte de esta tierra que recuperamos a la Universidad Católica de Concepción entonces la Universidad de Concepción también desarrollaba transferencias tecnológicas desarrollaba conocimiento en este territorio conocimiento genético y fundamentalmente la capacidad de adaptar el negocio de las truchas y las salmoneras en el lago Lanagüe porque donde nosotros recuperamos el Peleco con los Peñi y las Lamue colindamos con el lago Lanagüe que actualmente es uno de los lagos más contaminados de toda la región de los más sucios por la influencia que tiene la forestal vinico en gran parte con turismo como ciudad que vierte los desechos y el turismo de élite este de lancha y de mucha irresponsabilidad con el ambiente siendo que a 20 minutos del lago Lanagüe se encuentra el lago Yehueu que hace unos 20 años también las comunidades empezaron un proceso de recuperación y de sacar al capitalista del territorio y hoy en día el lago Yehueu en la mayoría de sus sectores está en manos de las comunidades o en manos de los mapuches y el lago Yehueu hoy en día es el lago más limpio de Latinoamérica entonces situarlo un poco en ese espacio físico porque mi opinión en torno al diagnóstico que se está pidiendo lo hemos trabajado con diferentes comunidades durante algún tiempo somos una de las expresiones del movimiento mapuche no somos la única ni la que tiene la verdad pero proponemos algunos puntos de análisis para el diagnóstico que es importante dentro del proceso de lucha saber más o menos cuáles son los componentes que más nos afectan o como también cuáles son los componentes que más virtudes nos traen en la lucha dicho esto dentro del diagnóstico que nosotros hemos realizado en el territorio hay un área que es el factor externo para el pueblo mapuche y el movimiento mapuche en general y también un análisis interno de nuestro diagnóstico desde la mañana venimos hablando cómo es que influye de forma directa la configuración global del planeta la vecindad del continente y la relación de la república colonial chilena con el pueblo mapuche lo hemos venido analizando desde la mañana cómo es que la influencia externa determina y condiciona muchas veces las realidades de nuestro pueblo ejemplos concretos es el viaje de las barcas de las coronas católicas vino a modificar la historia de la humanidad con la colonización hace 500 años ahí hay una influencia directa en todo cómo entendíamos el mundo y cómo nos tuvimos que desarrollar en guerra durante 300 años con la corona española después la influencia de la república chilena que fundamentalmente se materializa en la pacificación de la Araucanía como le llaman ellos que nos sumió en un estado de opresión durante casi 70, 80 años del cual todavía no salimos hemos avanzado hemos recuperado fuerzas pero continuamos en un escenario que sin duda es fruto de este genocidio de esta aniquilación importante también mencionar que después en el periodo de la dictadura militar no solo se asesinó a nuestra gente y también a los hermanos y hermanas chilenos sino que en la dictadura militar también se instalaron dibujos estratégicos que hasta el día de hoy producen daño a nuestra relación como apuche a nuestro quehacer y solo dar algunos ejemplos dentro de la ilegítima constitución de la dictadura mencionar que hoy en día cómo nos afecta por ejemplo para hablar de la afección externa hacia nuestro pueblo cómo nos afecta la ley antiterrorista que se instala en la dictadura cómo nos afecta el decreto ley 701 que le da cancha tiro y lavo a las forestales cómo nos afecta la privatización del borde costero que también se entrega en general y cómo le afecta al mundo macucha en general pero a los las quenches sobre todo mencionar también cómo es que la ley de seguridad interior del estado también promovía desde el periodo de la dictadura la asociación ilícita son cosas que uno habla casi en modo presente pero que fueron instalados ya desde hace 30 años entonces quiero dar estos ejemplos siempre apuntando a cómo es que lo externo a nosotros como pueblo históricamente nos ha influenciado profundamente y no estamos en un momento ajeno de influencia nosotros estamos en un momento actual en donde el reordenamiento del capitalismo a nivel mundial sentimos que es la tarea más urgente para comunicar yo como integrante de los territorios las quenches hoy día vengo con una tarea una misión de entregarles algo que hemos tratado de ir pensando y viendo cómo vamos a resistir como territorio las quenches pero también lo hemos conversado con otros territorios y con otras expresiones de lucha y vemos que todos coincidimos un poco en esto que es un proyecto que hace 18 años se viene trabajando desde UNASUR y con el financiamiento del banco interamericano con por supuesto la intervención y la inversión de las grandes megaempresas extractivistas y de la complicidad de los estados y en específico del estado chileno y del estado argentino para hablar de la cuestión mapuche que tiene que ver con lo que hoy en día conocemos como el plan IRSA el plan IRSA como el plan de infraestructura capitalista que se quiere instalar no solo en el Guadalmaco sino que en el continente completo el plan IRSA se piensa hace 18 años y dentro de 18 años va cambiando su perspectiva pero se piensa fundamentalmente para que lo que los capitalistas entienden como materias primas de nuestra tierra lo que mucho para nosotros es sagrado nuestros cerros nuestros bosques nuestros nativos nuestros alimentos nuestras aguas nuestros mares que producen riqueza ellos estas materias primas poder enviarlas tanto a los mercados de Asia como a los mercados de Europa como a los mercados norteamericanos y para hacer esto ellos necesitan una infraestructura ahí el nombre de IRSA infraestructura de integración sudamericana creo que es la traducción en donde comprende grandes carreteras triplicación de la magnitud de los puertos ferrovías hidroeléctricas para alimentar energéticamente termoeléctricas para alimentar energéticamente todo este monstruo que se quiere instalar un monstruo que tiene una perspectiva única que es darle riqueza darle recursos a las grandes potencias o a los sectores donde los mercados fundamentalmente se desarrollan por supuesto tiene un discurso sumamente promovido falsamente cínicamente hacia nuestros sectores ¿no? carreteras locales carreteras comunales puertos para que se desarrolle aún mejor la pesca artesanal puestos de trabajo ahí el proyecto MAPA por ejemplo que le va a dar trabajo a los trabajadores que echaron de llanza va a producir energía la celulosa Arauco ahora para poder entregarle también al tendido central y que eso llegue de forma pública hay todo un discurso elaborado ¿no? la cabeza central de esto es moreno pero fue bachelet también fue piñera 18 años estoy hablando no es una improvisación el capitalismo piensa en clave de décadas este monstruo que nosotros vemos tiene para nosotros su expresión en el gualmaco tanto en infraestructura como en política que va muy ligada así al discurso que hoy en día impone el plan impulsa ¿no? o que trata de imponer imponer que tiene que ver con el desarrollo el desarrollismo que entiende este modelo ¿no? que el mismo ministro Moreno lo dice porque él es un empresario exitoso por eso lo pusieron ahí con inversión en Colombia inversión también en Chile y este tipo plantea de que nosotros como mapuche no producimos bien la tierra y que los números demuestran en la práctica de que aunque ha habido avance y recuperación territorial de los mapuche las tierras en donde nosotros hemos tenido influencia no producen como debiéramos ¿no? no producen la plusvalía que ellos tal vez esperan pero como el Peñi el alcalde ya lo ha dicho no tiene que ver con una cuestión de hacia dónde apuntamos sino que tiene que ver con cómo pensamos el mundo nuestra existencia en el territorio entonces plantea este modelo desarrollista ¿no? y para plantear este modelo desarrollista necesita la modificación de la ley indígena necesita la modificación de la ley las quenches necesita también un lobby político con dirigentes mapuche necesita también un cuerpo mapuche de legitimidad necesita por supuesto los medios de comunicación muy importantes y por otro lado el plan impulso también plantea la paz ¿no? la paz que es una paz yo quiero como que reducir todo el análisis en algo que históricamente la república colonial chilena ha hablado de la misma forma hay una carta que le envía Aníbal Pinto a Cornelio Saber el presidente actual del proceso de pacificación de la Araucanía presidente entonces y Cornelio Saber el comandante en general designado para la región de la Araucanía y la carta dice básicamente de que le ordenan políticamente de que Cornelio Saber debe brindar las condiciones para la paz y que esto significa la colonización o sea la paz desde ese entonces se piensa colonizando subyugando o pidiendo a nuestro pueblo actualmente la paz se piensa desde exactamente el mismo punto de vista comando jungla militarización dirigentes encarcelados con proceso vergonzoso escandaloso encarcelamiento de personas que salen absueltas después de un año un año y medio absueltos todos los cargos pero el año y medio la cana estuvo todos estos elementos hablan de una noción de paz que nosotros sentimos que son importantes tener como elemento para este diagnóstico porque tanto los elementos de paz como los elementos del desarrollo que proponen no vienen configurados solo en un nombre de plan impulsa sino que vienen configurados en un proyecto continental global mundial que es el reordenamiento capitalista entonces ese elemento primero para el diagnóstico externo y como nosotros macuches pensamos que podemos hacer un poco de resistencia a esto y vencer esto sentimos que más que las grandes fórmulas o que las grandes perspectivas estratégicas tácticas hay que partir por algo mucho más sencillo que es un poco la línea que la machine inconado nos propone que es a base de respeto y cariño a la interna de nuestro pueblo y escucharnos fundamentalmente para llevar procesos de unidad porque pequeños grupos no vamos a poder resistir a este gran monstruo primero ese elemento como externo y dentro del diagnóstico interno que nosotros hemos hecho como comunidades es que también hace más o menos unos 20 30 años que es hasta donde llegó el resumen del Peña de Peña y Lincopi que nos plantea de que hay un avance del movimiento macuche que no es de 20 años ni de 30 sino que es de un siglo completo y nosotros si sentimos de que los últimos 20 30 años del movimiento macuche tienen instalan ideas muy potentes y poderosas que nos hacen ojalá sernos responsables de esta idea por ejemplo esta idea de la autonomía que no es menor y que no es un discurso que se pueda estar diciendo así como que yo soy autónomo yo soy autónomo recuperamos la tierra y ya somos autónomos las comunidades autónomas la autonomía primero como camino diagnóstico para avanzar dentro de lo que nuestro mismo movimiento ha ido dejando sobre la mesa segundo el anticapitalismo como un elemento también muy importante dentro del entendimiento político tercero la reconstrucción de nuestro pueblo desde lo espiritual desde el belletún desde nuestra cultura desde el cuif y jimún desde el cuif cuif y raquivá desde el queún desde el mapudungun la reconstrucción de nuestro pueblo tres elementos que se plantean fuertemente yo considero en uno de los momentos más importantes de nuestro movimiento mapuche en los últimos 20 30 años y que tiene que ver por supuesto con la influencia de la coordinadora de Aracomayeko pero también de la organización de hogares en las ciudades con la organización de mapuches en la guarida también y yo creo que ahora un momento diagnóstico que tiene que ver con nuestro momento histórico atingente que es el fortalecimiento de los procesos territoriales más que de organizaciones o orgánicas el fortalecimiento del cuerpo mapuche en sus expresiones de Meriwikamaku en sus expresiones lasquenche en sus expresiones pehuenche huigiche guarriache intelectuales artistas mujeres hombres un cuerpo se va elaborando mucho más un cuerpo que hace 20 años no existía con la misma magnitud que si miramos el proceso yo creo que a todas luces hemos avanzado mucho como pueblo también eso lo dejamos como diagnóstico sobre la mesa con mucho por avanzar pero con un avance importante en estos años ¿no? y cómo es que estas tareas de la reconstrucción territorial van definiendo nuestras líneas de trabajo ya el Peñito Alcalo hablaba cómo la agricultura cómo la ganadería la relación con la naturaleza la alimentación sana constituyen en sí mismo un elemento anticapitalista cómo los mercados que podamos ir desarrollando mercados sanos entre el pueblo chileno el pueblo macuche otros pueblos también constituyen en la práctica elementos anticapitalistas cómo el desarrollo de pensamiento hacia qué economía vamos a ir desarrollando son economías comunitarias son cooperativas lo que necesitamos es otro nombre lo que va a ir desarrollándose con el tiempo pero si la economía capitalista no nos representa cuál es nuestra propuesta de economía la educación hoy día en la mañana estuvimos hablando de educación eso para nosotros en nuestras comunidades es una tarea obligatoria en Peleco recuperamos bajo un proyecto de recuperación cultural y educativa veremos en el tiempo si tenemos la capacidad de hacerlo pero al menos entramos con ese horizonte o sea cómo también instalamos que nuestras recuperaciones territoriales no es sólo avanzar en hectáreas también es importante sino que también cómo avanzamos en el contenido de nuestras recuperaciones cómo es que sacamos a las forestales para eliminar el monocultivo y hacer la reforestación nativa necesaria para que vuelvan las aguas todas esas cosas de elementos que yo creo que definen el diagnóstico de nuestro movimiento mapuche cómo es que sin que hayamos tenido un futacagún en donde se fijen líneas centrales yo creo que es coincidente no por suerte que todos los sectores estamos intentando revitalizar el mapuche un boom una tarea urgente una tarea que tiene que ver incluso hoy con un peligro generacional que es que cuando partan nuestros mayores nuestros locos nuestros ancianos nuestras machis mayores se vaya el que un con ellos y con ellos se vaya el conocimiento con ellos esa tarea nos corresponde a nosotros a los jóvenes aquí la mayoría de los que estamos aquí somos jóvenes entonces cómo recuperamos eso también y no sólo desarrollamos discursos no sólo desarrollamos tácticas o estrategias o planes de movilización que también son muy importantes cómo revitalizamos lo que efectivamente nos hace mapuche y propone un proyecto a la humanidad que es nuestra cultura es cómo entendemos el mundo eso en términos de elementos de gobierno que es nuestra cultura Gracias. Ayer en el Valle de Licura, en el año 2016, para empezar, hace muchos años atrás, desde que tengo memoria, estamos rodeados de monocultivos, de todo nuestro mundo. En el año 2016, después de nuevo, otra amenaza hacia nuestro territorio, que son centrales de paso, a cargo de nuevos españoles. Gracias. Avalados por la municipalidad y varios instrumentos gubernamentales que siempre ellos se arreglan y llegan hacia los territorios y quieren destruir nuestros pocos recursos naturales que nos están quedando ahí en el Valle. Gracias. 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 Eso es más que nada lo que a mí me trae de trabajo, más que igual hacer reflexiones de cómo podemos avanzar o reconstruir nuestra cultura, nuestro actual mapuche en este caso. Como decía Milán Bonapa, para las grandes empresas o para el Estado esos proyectos se llaman como algo a desarrollar o desarrollo para nuestras comunidades. Y según ellos no es el lugar que tiene desarrollo económicamente porque dentro de sus prioridades o de su pensamiento el desarrollo es destruir o construir lo que más se pueda, explotar lo que más se pueda nuestros recursos. Para nosotros como mapuche nuestra existencia no es así, no es destruir nuestros lugares en los cuales vivimos, sino que vivir en equilibrio. Como decía Milán Bonapa, muchas veces de parte de las personas que no son mapuche, el mapuche es visto como una persona que es floja porque no trabaja la tierra según ellos, porque no logran comprender nuestra forma de vida, porque para nosotros no es tener tierra y sembrarla toda de una y después seguir, seguir, seguir produciendo, produciendo, no es una forma de vida. Nuestra forma de vida es el equilibrio, como les digo, es dejar descansar la tierra, como decía Milán Bonapa, no es explotarla, porque para nosotros eso también tiene vida, tiene un bien. Ahí hay un bien, hay un dueño que no podemos llegar y pasarnos a buscar, o sea, siempre mi mirada es así, porque nuestro espacio siempre es una mirada con mucha bellitud, no puedo llegar y pasar y destruir, o llegar y sacar cosas sin antes pedir un permiso, o sea, entonces, esa es nuestra, más que nada, nuestra lucha que se da en el radio porque no quieren destruir nuestro olvido, porque no es solo una central de paso que quieren construir, sino que son tres, tenemos dos lucha, entonces, es eso lo que pasa allá en el valle y es más que nada, como nosotros, como lo hacemos para defender el territorio, porque llegan estas grandes empresas, eso es parte de un proyecto, de un mini proyecto, las centrales, como decíamos acá, el proyecto gigante de Virsa, o sea, eso es lo que va al territorio, el territorio de allá del sur, entonces, las centrales de paso son algo que va al conjunto con eso, es parte de ese gran proyecto, las carreteras, cómo se trabaja, cómo los empresarios o estas grandes empresas hacen en el lobby para llegar a la gente, a la gente de las comunidades, para que las, cómo venden ellos sus proyectos, cómo nosotros nos enfrentamos allá, cómo hacemos difusión de que, lo que está pasando, cómo le informamos a las personas, a nuestra gente, a nuestras comunidades, eh, por cómo ellos llegan, el Icuna está rodeado de, de huipul, de cerros que están llenos de pines yucaritos, son, es súper poco el nativo que queda, es súper poca las aguas que quedan, los trayentos, los huipul, ya no hay, no es como hace años atrás, y eso es porque se llegó con mentiras al, al territorio, se llegó con mentiras a las personas, diciéndoles que era un, un, plantar su árbol le iba a generar muchas riquezas para ellos, y, y así se engañó, se engañó a los, a los chais, a los papás, y, y, y así se, 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 se llenó de, de pines yucaritos, los huipul, y eso es como, muy complejo poder igual informar a la gente que lo pueda entender, mi propia, gente allá en las comunidades, está, allá en varias comunidades, pero también hay, hay asentamientos, que llegaron ahí con su, con su proyecto, y llegó mucha gente que no era del territorio, y, como ellos también avalan estos, estos proyectos, porque llegan con el, con el lobby diciendo que es generar trabajo, para la gente que no, que hay muchos jóvenes que están sin trabajo en el territorio, entonces ellos lo ven en otra forma de vida, porque yo creo que hay, es un factor súper importante, es cómo nos educamos, qué influencia tiene la escuela, la escuela en estos casos, en estos casos, la educación, qué le enseñamos nosotros a los pernillos dentro de, de la escuela, o sea, las personas que a lo mejor son profesores acá, yo creo que la, la clave igual está, cómo vamos educando, cómo vamos enseñando, porque a nosotros, la escuela nos dicen que tenemos que estudiar, es porque para ser alguien en la vida, para generar dinero, después no sé, casarte, tener tu casa, tener auto, y eso es una vida, según ellos, y así te educan, así eso te meten en tu cabeza, y eso es tú lo que crees, que así se va a vivir bien, entonces, es súper importante, yo creo, el tema de educación, cómo, cómo, cómo a ti te están enseñando dentro de la escuela, qué se hace, qué hacemos nosotros para intervenir ahí, porque yo creo que igual es importante, en ese punto, cómo intervenimos ahí nosotros, para evitar eso, para decirle que no necesariamente tienes que tener una casa gigante, o tienes que tener un auto para que seas feliz, o tener ciertas comodidades dentro de tu casa para que tú vivas bien, o sea, hay personas que a lo mejor se matan de 8 a 8, y para generar cierto dinero, y esa es la vida, y es una ruta que no se puede salir, y por ejemplo, allá nosotros en el campo, sí podemos vivir con ciertas cosas que podemos cultivar en nuestra tierra, criar ciertos animales, pero, ¿qué pasa allá en el Imenvalle, que aparte de los monocultivos que están, estamos rodeados de latifundistas, igual, o sea, hay un, hay un, una familia que tiene gran parte del territorio del Valle del Pura, que no es muy grande, pero, gran parte del territorio está en manos de esta persona, y se intentó hacer, o se está intentando hacer una recuperación, pero, ¿qué pasa? que también ahí incluyen a esto, esta, la, por ejemplo, la CONAD, y da, o ciertos proyectos, la sentenciadista, que la gente ahí se queda, y digamos, no sé, pues ahora está la CONAD y no tengo que hacer la compra de tierra, y ahí está, 5 años, 6 años, y sigue en el, la persona que tiene gran territorio en el Valle sigue ahí, y estando ahí, los que están intentando recuperar nunca se entraron a recuperar, sino que empezaron a hacer la CONAD y a hacer la, los lazos de general que nos vamos a comprarle, pero esperen un año más, esperen dos años más, entonces, es complejo ese tema, si igual se quiere vivir, como decía, o hacer economía, si no tienes un espacio donde hacerlo, no tienes el espacio, no te hay el espacio, si tienes media hectárea de tierra, no se puede, entonces, yo creo que igual es importante el cómo nos vamos educando, o qué influencia tiene la escuela en estos casos, dentro de los territorios mapuches, dentro de acá, en las grandes ciudades, la historia que se va contando y bueno, entonces, pero, es algo que hay que empezar desde a poco, yo creo que me enfocaría, o lo que hay que enfocarse más en las nuevas generaciones, las nuevas generaciones, o sea, que nosotros les vamos a ir entregando a ellos, que les vamos a ir dejando de cómo tienen que luchar en este caso, porque tampoco es algo de decir, vamos a dialogar, porque hoy en día estamos viendo que no, con el pueblo mapuche, el Estado no está dialogando, las grandes empresas no están dialogando, o sea, ellos están poniendo su punto de vista y esa es la verdad, y así tiene que ser, y las personas, hay muchos que sí aceptan y hay otros que estamos dando la lucha para que no, para que no sea así, porque en el cura ya van dos años y que está esta empresa que quiere hacer las centrales de paso, hay varias organizaciones que están luchando contra esto, pero la empresa no quiere aceptar, o sea, ellos después van avalados con el Estado y con, en este caso, con la militarización de la zona, de llegar y poder entrar a construir, pero vamos a seguir ahí en la lucha y vamos a ver qué sucede. Yo estoy acá en la presentación de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, para contextualizar un poco, para quienes no conozcan, ANAMURI, es una organización que este año, en junio de este año, cumplió 20 años de vida, y bueno, decirles que ANAMURI se crea en el año 98 a la luz de las organizaciones campesinas que existían en ese momento. En ese momento casi todas las organizaciones eran mixtas, y en ese espacio, en donde las mujeres fundadoras de esta organización eran partícipes, sentían que había una asimetría en estos espacios de participación para ellas, tanto en términos de participación, de cuántas mujeres habían de consideración de sus demandas, de sus planteamientos, de los cargos que podían ocupar, etc. Entonces llegó un momento en que, como ellas se conocían siendo parte de distintas organizaciones, comenzaron a articular la idea, a conversar, súper desde la espontaneidad, la necesidad que sentían ellas de poder articularse como mujeres, solamente y poder crear una organización que las representara según su sentir en ese momento de una mejor forma, porque no se estaban sintiendo representadas. Entonces comenzaron entre ellas, muy a pulso, a convocar a mujeres solamente por contacto, conocidas, amigas, compañeras de la comunidad, etc., de distintos lugares del país, y lograron reunirse aproximadamente 52 mujeres en la fecha de la constitución como una asociación gremial. En ese momento se llamó ANAMUR, Asociación Nacional de Mujeres Mujeres Rurales. Un año, un año y medio más o menos después, en esta articulación que ya estaba constituida, las mujeres indígenas que habían sido parte tanto de la constitución pero que también se habían sumado a ANAMUR, en una de las asambleas nacionales plantearon la necesidad de hacer visibilizar a las mujeres indígenas. ¿Cierto? Se sentían parte en hermandad con las mujeres rurales, que querían seguir siendo parte de esta instancia mayor como mujeres rurales, pero que también había que visibilizar la especificidad que teníamos como mujeres indígenas. Bueno, la instancia organizativa de ese momento, que fue la asamblea, acoge esta solicitud. ¿Cierto? Y en ese momento, ANAMUR pasa a ser ANAMURIT. Es lo que somos hasta ahora. ¿Ya? ¿Quiénes formamos hasta hoy día? Somos aproximadamente, no tenemos un catastro actualizado, pero en términos generales, aproximadamente somos 5.000 mujeres a lo largo del país. Habemos mujeres desde Arica hasta Aysén y obviamente rurales, rurales que están habitando en el campo, pero también mujeres rurales con ascendencia rural que están en las ciudades. Y en términos de actividades, hay mujeres crianceras, productoras, artesanas, hierbateras, recolectoras de tierra, recolectoras de orillas, pescadoras, asaliadas, agrícolas de temporada, poetizas, cultoras del folclor, etc. ¿Ya? Dentro de esa gama de actividades, también evidentemente están las mujeres rurales y las mujeres indígenas. Todas ellas desarrollan esta diversidad de actividades. Hay muchas mujeres indígenas que vivían y también la mieles, valores que se desarrollan, por ejemplo, como asalariado, agrícolas de temporada. ¿Cierto? Dentro de ese contexto, de esa realidad, las mujeres indígenas que somos parte de Anamuri, desde Arica hasta Aysén, habemos Aymada, Vieguita, Quechua, Coya. Hay algunas compañeras hoy día que son parte de Anamuri que están demandando su identidad y su reconocimiento como pueblo chango, por ejemplo, que es un pueblo que no está reconocido, y obviamente las mujeres mapuches desde todas las territorialidades. Específicamente en relación a las mujeres mapuches, habemos mujeres mapuches desde la cuarta región hasta Aysén. ¿Ya? De distintas territorialidades que se encuentran a la vez organizadas, son parte de un territorio, de una comunidad, la mayoría de ellas. Algunas no, como por ejemplo en mi caso, yo soy nacida y en Santiago, evidentemente, pero soy mapuche, están acá, pero hay muchas de ellas que son de comunidades y que están articuladas en distintas organizaciones. Esto es organizaciones de base, sindicatos, asociaciones gremiales, etc. Todo tipo de organización que se reconozca en términos legales, pero también son parte de Anamuri organizaciones que no están catalogadas en términos legales, ¿me explico? No reconocidas legalmente. También pueden ser parte de Anamuri mujeres que no están organizadas y que son solamente parte de una comunidad. ¿Ya? Nos consideramos una organización abierta, que está a disposición a la participación de las mujeres que deseen, que se sientan convocadas a articularse. Después, en la mía, Claudia dijo que después íbamos a hablar de cómo nos articulábamos, así que después voy a contar esa parte, pero somos una organización abierta. Y, bueno, el diagnóstico que se ha hecho dentro de la organización, que evidentemente del cual uso y parte, pero que se ha hecho como de Anamuri. A ver, ¿cuáles son las instancias de diagnóstico? Nosotros tenemos instancias de encuentro entre nosotras. Principalmente tenemos lo que le llamamos las... tenemos elecciones, evidentemente somos una organización de representatividad. Evidentemente no nos podemos reunir de una sola vez las 5.000 mujeres, ¿verdad? Pero según la organización de representatividad tenemos elecciones. Cada dos años se elige un directorio que representa el territorio por completo, que representa a la mujer rural y a la mujer indígena y que es circular. ¿Ya? No hay cargos... En términos legales se elige una presidenta, pero lo que nosotras propiciamos es que nuestra instancia de organización es circular. ¿Ya? Y tenemos nuestras asambleas y congresos cada cierto tiempo. Tenemos interregionales, interregional norte, centro y sur. ¿Cierto? Y en eso son aquí, además las asambleas específicas, como por ejemplo la asamblea indígena. ¿Ya? Nosotras, desde hace mucho tiempo que se viene haciendo, hemos hecho 8 asambleas de mujeres. Y la última, ya también por nuestro nombre, ya no fue una asamblea de mujeres indígenas, sino que la llamamos la Asamblea Nacional de Mujeres Pertenecientes a las Naciones Originarias de la Namoría. Y creemos que ahí también salgamos a la par en el reconocimiento de que nosotras somos parte de naciones, todas, de todas las naciones. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos hoy día? Yo creo que está muy bien explicado por las tres lamiendas que estaban antes. Esa es la realidad que se llega a exponer en nuestras instancias de encuentro. Evidentemente sabemos que estamos ante un colonialismo despiadado. ¿Cierto? Que está en su etapa mayor hoy día, que es extractivista. Los lamiendas describieron muy bien en qué consiste este modelo, ¿cierto? O sea, no es un modelo, este sistema capitalista, ¿cierto? Es extractivista que está en nuestros territorios, en los territorios de las comunidades. Las mujeres, como muy bien lo hace acá la lamiend, lo explicitan, lo reconocen, lo describen, saben cuáles son las consecuencias hacia ella, a sus comunidades, a sus familias, ¿cierto? Por completo, tanto a ellas, como a su pareja, a sus abuelos, a sus hijos e hijas, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotras agregamos a nuestro diagnóstico? Es que además de ser capitalista, extractivista, es patriarcal. Las mujeres en Anamuri sentimos que este es un modelo que se caracteriza por ser evidentemente patriarcal, en donde las mujeres, así como no se desarrolla una avanzada, extractivista en relación a los territorios, también hay una extractivismo en relación a nuestros cuerpos, ¿cierto? Nosotras no necesariamente podemos decidir en relación a nuestros cuerpos, a nuestro cuerpo mental, físico y espiritual, evidentemente, y eso no solo para las mujeres rurales, no solo para las mujeres urbanas, no solo para las mujeres indígenas, sino para todas. Es una realidad que vivimos. Y por otro lado, evidentemente, es una avanzada colonialista que es racista. O sea, nosotras sabemos, y en eso nos agarramos las mujeres de pueblo originario que estamos en Anamuri, que tenemos súper claro que este sistema capitalista está, además, amparado por un Estado, cualquiera sea el gobierno de turno, porque eso también lo tenemos súper claro, amparado por este Estado de racista y hoy día está absolutamente, y eso también nos reconocen nuestras compañeras del norte, que está implicada en relación al pueblo mapuche, ¿sí? Principalmente. Hay una, evidentemente, hay una militarización, hay una criminalización, ¿cierto? Hay una violencia institucional, ¿cierto? Hay una violencia a todas las comunidades, a todas las personas, pero también hay una violencia específica hacia las mujeres y hacia nuestros niños indígenas. Las mujeres del norte también, evidentemente, no podemos negar, también demandan este sistema de la misma forma con las mineras, ¿cierto? Con la falta de agua, tanto en el norte como en el sur, y las mineras que tienen todo el territorio, y evidentemente hace tiempo ya que vienen reclamando el haber sido seleccionadas como zona de sacrificio, ¿cierto? Hoy día que está en la zona de sacrificio, nadie lo puede negar, ¿cierto? Y estamos en un contexto en donde la gente que se resiste a esta realidad, evidentemente, es hoy día al punto de que está siendo asesinada. Y en eso tenemos los ejemplos claros, Macarena Valdés, la niña que está asesinada ahora en Quintero, etc. O sea, existen más de 200 asesinatos en Latinoamérica hoy día que están en Puña por resistencia a esta avanzada, esta activista que está en nuestras comunidades. Solamente decir, si se me olvida algo, igual después de ir redondiando, que en este contexto las mujeres diagnostican un campo, una comunidad que se está quedando sola, mucha migración por trabajo a salario de agrícola, mucha migración a las ciudades a trabajar. Yo soy productor de migración de mi padre en busca de mejores condiciones económicas, ¿cierto? En eso, muchos presos políticos, evidentemente, muchas plamienes en condiciones de clandestinidad. Nosotros sabemos que las mienes que hoy día se declaran en rebeldía ante el Estado y ante la justicia chilena, ¿cierto? Entonces, hay una realidad específica. En ese contexto, ¿qué es lo que ellas plantean? Estamos resistiendo y además haciéndonos cargo de la reproducción de la vida. Que es algo que no podemos invisibilizar. O sea, las mujeres dicen, nosotras, además de toda esta realidad y de este contexto que estamos sobreviviendo, resistiendo, nos hacemos cargo de la vida, de nuestra vida, pero además de la vida de nuestra familia, de nuestros hijos e hijas y acompañar los procesos de resistencia en nuestra comunidad. Por producir este espacio de conversación. Se está produciendo bastos espacios de conversación sobre diferentes temas. Yo creo que es bueno porque permite tratar de mover esta situación que se ha generado aquí en Chile y tratando de buscar caminos de salida a la situación. Porque, bueno, el caso Mapuche, y particularmente en el territorio ancestral, estamos hablando de Bío Vivo al Sur, ¿cierto? Ateniéndonos a los acuerdos que los Tekechi antiguamente hicieron y reconocieron que el Bío Vivo y la frontera al norte se le reconoció a la corona y al sur, autonomía territorial Mapuche. Y es que hubo un momento en donde la sociedad Mapuche perdió toda posibilidad de participación en la definición de su destino. Y eso se mantiene hasta hoy. Estoy refiriendo particularmente a los procesos que acá en Chile se le abenó la pasificación de la Araucanía y en Argentina la campaña del desierto. ¿Cierto? Que no fue otra cosa que la ocupación militar del territorio Mapuche, los procesos de reaccionamiento, en fin. Pero lo que se pierde aparte del territorio, que ya es la base fundamental, es la capacidad de decidir, de decidir en qué, cómo pensar el desarrollo económico de su territorio. Porque hasta ese momento eran los antiguos los que decidían. Y lo hacían, y el tipo de relación que mantenían con la tierra, o el desarrollo que ellos veían, lo veían en el marco de su conmovisión, de su cultura, de su relación con la tierra. Particularmente, ¿cierto?, manteniendo este equilibrio en el entendido de que las sociedades, las sociedades humanas, Mapuche en particular, están de paso en la vida. De paso, y tenemos que dejarle en las mismas condiciones que nosotros tuvimos a las generaciones que vienen. Era como la lógica de los tequeches, ¿cierto?, para relacionarse en todos los aspectos. Pero eso cambió radicalmente desde esos procesos, y se mantiene hasta hoy día, porque es la relación colonial, ¿ya?, del Estado chileno en este caso, y argentino con el pueblo Mapuche. Y en términos del desarrollo económico, aquí hay un paradigma que no ha cambiado desde ese momento. El paradigma, ¿cierto?, capitalista, el paradigma desarrollista, el paradigma centrado solamente en la persona, en la ganancia, en la acumulación, ese paradigma no ha cambiado. Salvo lo que se intentó hacer bajo los tiempos de la Unión Popular, que tampoco sabemos hacia dónde hubiese ido si hubiese tenido éxito ese proceso. No lo sabemos. A lo mejor también hubiese sido parte del proceso de caída, como fue todo el sistema socialista de la caída del mundo de venir para acá. No lo sabemos. O sea, y yo a lo que quiero llegar también es decir que hoy día hay un sector político, un sector político de este país que siempre ha tomado las decisiones en términos de para dónde va el desarrollo económico de este país, y son los que hoy día están gobernando. Si los que se empeñaron en hacer la ocupación militar del territorio Mapuche fueron los grandes hacendados ligados a los sectores conservadores de la época y que implementaron todo este activismo ya para incorporar la mayor parte de la tierra de la Ucanía y el sur al circuito productivo del trigo. Y ahí están los graneros de Chile, como era Traigué en su tiempo, porque se producían miles de toneladas de trigo, de cereales. Pero después vino otra revolución económica, también impuesta por estos sectores, que fue el modelo forestal durante la dictadura. Y bueno, y ahora están planteando otro modelo en el mismo sentido, que es la reconversión productiva, que lo explicitaron así derechamente con el plan Impulso. La reconversión productiva. Araucanía, al sur, hoy día, tiene las condiciones propicias en términos climáticos para la producción de fruta. Y obviamente eso es así, se ha instalado ya muchas hectáreas, miles de hectáreas de huertos frutales en la Ucanía. Entonces, ahora lo que están planteando, por lo tanto, es la reconversión productiva ligada sobre tres elementos. La agricultura, el tema del turismo y el tema de la producción energética. No se ha anunciado un tema que está latente y la hemos escuchado por otras vías, que es el tema minero. Se dice que efectivamente en Araucanía hay descubrimientos de minería que están inscritas a esos derechos mineros y que en algún momento podrían comenzar a explotar eso. Y claro, uno puede decir, sí, puede ser, porque si no, ¿cómo se entiende el tema de que esta arremetida capitalista vaya acompañada del tema de la seguridad y el tema de los miles de millones de dólares que están utilizando en armamento, en contingentes militares, en todo lo que está asociado a ello? Pero, bueno, el punto es, yo digo, pero ¿cuál es la responsabilidad de los sectores políticos chilenos, no neoliberales por lo menos? O sea, porque desde el momento en que nosotros somos parte de Chile, así esforzadamente, nuestro destino está ligado a Chile y a Argentina en este caso políticamente. O sea, nosotros efectivamente creemos que vamos a tener posibilidad de decidir en lo que pasa en nuestro territorio cuando tengamos espacio de decisión, o sea, autonomía, y tengamos derecho al territorio, ojo al territorio, porque cuando se nos reconozca el derecho al territorio podríamos decidir también qué hacer ahí, tanto en el suelo como en el subsuelo. Pero eso pasa, a mi juicio, porque cambian condiciones estructurales en Chile como Estado. Y eso pasa, por lo tanto, en cuál va a ser o cuál es la propuesta política económica que tengan los sectores no neoliberales. Porque aquí lo que se ha hecho desde la recuperación de la democracia hasta ahora es la continuidad del modelo neoliberal. ¿Cierto? Ahora, después de la pérdida extravitosa de la nueva mayoría, en estas últimas elecciones, hay intentos de articularse pensando en los sectores no neoliberales para plantear una propuesta antineoliberal. Y ahí está, de hecho, las cosas, las conversaciones que yo decía adelante, que hay muchas conversaciones, ¿cierto? ¿Ya? El lunes 22 tengo entendido que hay un conversatorio en la Casa de la Unidad, no sé cómo se llama, pero que la lidera, el constitucionalista abogado Atria, ¿ya? Y donde está Weichumilla como panelista, el senador de Frente Amplio, sectores del Partido Socialista, no sé, en algún momento irán a invitar a algún sentante o algún péndulo también, ya sea Aymara, Mapuche o Rapanui, para que vean los tratamientos que dicen los pueblos indígenas. Pero yo siento que la cosa va a payasa. Si nosotros no logramos articular una visión de país como Chile, las condiciones del pueblo Mapuche tampoco van a tener mucho cambio porque estamos ligados, digamos, desde ese momento a lo que pasa en Chile. Ahora, a mí me llama profundamente la atención, y no es que sea pesimista, pero los datos son los datos. O sea, una de las regiones donde Piñera arrasó en la novena, 66% la votación. O sea, si hoy día se sienten con la pachorra para plantear sin consulta, sin diálogo, ya esta arremetida capitalista, es porque se sienten legitimados con esa votación. que es abrumadora, es impresionante. Claro, más allá de decir pero no votaron todos como a nivel nacional, la votación no votó toda la gente que debería votar. Ya, el tema entonces, bueno, ¿qué hacemos para que esa gente que no votó vote? Ojo, aquí yo estoy planteando una estrategia, la estrategia electoral, porque dentro del movimiento Mapuche que en su momento no vamos a conversar, hay gente que no está dispuesta con eso, dice no, ese es una pasa, ese es un maquillero, por lo tanto, ese no es el camino. Pero hoy día quienes están tomando las decisiones son esos. Ahí están tomándose las decisiones. O por lo menos quienes están detrás en bambalina tienen a esos como, ¿cierto?, como los píteres que están tomando decisiones. Bueno, por lo tanto, será también, y por lo que en el caso Mapuche también siempre ha sido una alternativa que no se ha dejado de lado. Siempre ha habido intentos de estar y ocupar esos espacios donde se toman decisiones. ¿Ya? No sé, efectivamente yo siento que lo que pasa hoy día en términos económicos, en términos de lo que se está planteando en Araucanía, en todo el territorio Mapuche, está muy relacionado con la posibilidad de que se implemente efectivamente con el grado de articulación que nosotros podamos tener. política interna ¿Ya? Que está como en otro momento, creo, de la mesa. ¿Ya? Pero está relacionado. Y en ese sentido yo valoro ampliamente esta posibilidad de conversación. Y conversación con sectores del movimiento Mapuche que tienen a veces visiones distintas de qué estrategia tomar para avanzar. pero sí creemos que hay y se ha notado se ha visto se ha escuchado ¿Ya? De que hay hay coincidencias mínimas. Pero aún así estamos por allá por acá en dos semanas se hacen dos marchas en Temuco por un mismo objetivo con otros actores actores distintos convocándola en consecuencia que no son los mismos temas ¿No? O sea tenemos que hacernos cargo nosotros en nosotros en nosotros ¿Y qué estamos haciendo para articularnos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo los liderazgos que estamos ahí? Yo hoy día soy consejero nacional de la CONADI y algunos podrán criticarme no, si tú eres institucional yo siento yo siento que estoy ocupando una plataforma al cual puedo puedo hacer un aporte a un proceso de articulación mayor Eso tenemos que conversarlo ¿Sí? Yo creo que te haré esta cuestión Tengo que plantear Sí, porque el movimiento Mopuchi justamente ya lo decía el Peñi ¿No? En su presentación también hay expresiones de movimiento ¿No? No un movimiento homogéneo ni por ser hay debate interno que se está hablando y es muy interesante también plantear ¿Qué es lo que se está hablando?